Ellos son la pareja de Manu Perín y Ando. Y le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Nada como el... Puesta desvirtuó el tema. Vamos a empezar por ahí. Luego no te escuché. Estaba muy abajo. No estoy diciendo que seas vos el que esté abajo. Pero lo que escuchamos nosotros aquí Es que tu voz está mucho más atrás que la de ella. Vamos a ver cuál es el puntaje que le pone Nacha Guevara. Un cuatro. No iban juntos a la par. No iban cantando juntos. Un cuatro. Un poco el tema de las tonalidades Para que él pueda jugar un poco más con la voz. Y no sé si siempre se le escuche bajo. Que pueda jugar un poco más con su voz. Con sus agudos. Es el héroe que hay en mí. La moto nos llenó de humo. Estamos intoxicados. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esteban Verderi y Mimi Alvarado. Es consciente muy alerta de lo que los demás dicen, de la opinión ajena. Y eso te juega mucho en contra. A ver, tres puntos. Gracias, gracias. Por ejemplo, el zapato para mí es algo que no te queda cómodo. Que entraste incómoda, ya moverte en el escenario, no te moviste cómoda. Un gran tema escogido, pero lamentablemente no se pudo sacar tanto provecho porque el tema del ensayo fue un día. Para mí fue todo un disparate lo que vi. Para mí fue todo feo. Así que nada, chicos. Van for you. Quiero cerrar. Un disgusto. Buenas noches. No, como un disgusto. Como un no. Otro punto. Y conquista mi amor. Ellos son la pareja de Matías Acosta y Coty Romero. No te entiendo. Tu compañero se lo entiende perfectamente y como es, te tengo que entenderlos a los dos. Así que a trabajar eso que parece que es un continuum, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Un disgusto. Chiquitita, pero también tienen que contar algo bien. Si no, es como que queda todo medio ahí y por eso va a ser esta nota. Que no es mala, pero tampoco es... A ver, a ver, a ver, a ver la nota. El señor Flavio. Un guapo. Hay que tener mucho oído para hacer, para enlazar la voz con el compañero. Porque si no te puedes unir a él y te encontré en un momento en el medio una pequeña desafinación que no sé si habrán dado cuenta mis compañeros, pero ahí lo escuché. Mirando como espectador, también tiene que conectar un poco con ustedes. A veces a veces no hay que llegar, la nota que no llega, que se equivocan. Y ustedes van, fluyen. Comparto lo que dicen mis compañeros, sobre todo lo que dice Nacha, que a veces no se te entiende, pero me acabo de creer que es generacional, que a todos les pasa a los mismos. Vamos a ver un cuatro. ¡Oh, pero bueno! No hay donde deja verte, me está matando, no poderte. Ellas son Noelia Lagata y Diego Cáceres. Ven aquí. ¿Qué? Quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma, tu cuerpo, ve y dile. Si realmente esa es mejor, yo tengo que entender que este conflicto se produce porque esa mujer es mucho, le da mucho más. Lo que ustedes, lo que no entienden aquí es que cuando se encuentra eso, se canta mejor. A la vez. No se cree lo que están haciendo. No. Son cantantes. Hacen un tema larguísimo, no se entiende, no está bien cantado, no está bien actuado. Cuatro. Bueno, bueno, bueno. No te amo. Nueve. Que se juegue por ti. Vas a conseguir una balada, me trajiste algo que me gusta. Pude escuchar sus voces de verdad con esta canción. La verdad que la vez pasada no me gustó la del cuartel. No, qué sé yo. Simplemente no te escuché a ti, al compañero, y no te escuché bien, pero yo sabía que me podía gustar y a mí me gustó hoy, esta noche. Esa que estuvo la historia bien bloqueado. Me gustó el traje de Polinesco que le pusieron a tu compañero. Así que nada, me gustó y mucho. Chicos, buenas noches. Hasta vamos a ver. ¿Qué quieres que no hable? Que calle para conformarte. No estar, ellas son la pareja de Martu, Zigliano y Matías. Ale. Ah, ah. Ah, ah. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. La canción es muy agradable. Es bueno esta personalidad que tenés de buena persona y de valorar la vida. Martu, estás ahí bien, acompañando bien. Hay que seguir laburando. Me parece que hubo, hubo una diferencia, ¿no? De la semana pasada. Sí, hubo, hubo. Un chico. ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver? Me juras que has cambiado. Y piensa que no le tuviste miedo a nada. Te viniste súper caracterizado. Viniste con humor, que eso es lo que más nos encanta a todos. Aléjate de mí. Sí, mejoras tu poco. Yo me voy a frenar, es como todo raro. La peluca, el diente que medio que te hiciste. ¿Cómo dice? Sí. Alfa me mira con una cara de odio. Alfa me va a girar con la rueda de la moto. Bueno, voy a acompañar con esto, a ver. Cuidado cómo te cuide. ¿Cómo dice? Por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te voy a amar.